También el colectivo pide ayuda al Tarte del Golfo y al Tarte de Jalisco para buscar a un empresario secuestrado. Es padre, es senadora suplente de Morena, José Ventura Castillo Ramírez, de 78 años, fue secuestrado en Reynosa, Tamaulipas. Y un colectivo de plano, también ya le pide ayuda a los grupos delincuenciales que recuperaron hace unos días a un maestro también secuestrado. Así las cosas, ahora se pide ayuda al crimen organizado para encontrar a las personas que se llevan secuestradas con mandos salvados. Esto es la verdad. Dentro de las comunidades, a lo mejor no todos percibimos la situación que estamos viviendo, pero a pesar, refiriéndose principalmente de quiénes somos, cuál es nuestra cultura, creo que afortunadamente se ha seguido conservando en nuestros pueblos, no nada más aquí en nuestro pueblo, no en todos los pueblos y en todas las culturas, porque somos diferentes grupos étnicos en el país y cada quien pues tenemos diferente percepción de la vida. Pero esto se da, creo que a través del medio en donde vivimos, cómo percibimos, cómo nos apropiamos de las cosas que hemos seguido de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, que nos hemos venido dando cuenta, mucho o poco, ya sea a través de la misma familia o de las otras familias, porque vivimos en comunidad y creo que eso nos ha permitido conservarnos, porque vivimos en comunidad, no estamos aislados, nos conocemos aquí los unos a los otros y tratamos de solucionar también nuestros problemas en forma común entre todos. De esa manera se van logrando algunas cosas. Unos nos interesamos por algunas cosas, como te comentaba, lo que más se nota en una comunidad es saber si hay curanderos en la medicina tradicional, ya sea que cure con hierbas o hay gente que se dedica nada más a sobar, a reconstruir o acomodar los huesos. Y también, digamos, en forma espiritual, pues, estando lo de las danzas, ¿no?, pero también en el convivio familiar, cuando existe algún problema, se dialoga, se analiza, se conversa entre la gente. Y aquí, dentro de la comunidad, quienes participan en estos diálogos para armonizar la familia y armonizar la comunidad, uno recurre a la gente de más edad por su propia experiencia que ha tenido durante la vida, pero sobre todo por la participación que tiene de la relación que tiene con los demás y que lo identifican como un agente que ha trabajado en beneficio de la comunidad, que ha conservado su familia, es una persona honorable, aunque no tenga ninguna autoridad oficial, pero es autoridad interna de la comunidad y se le consulta, sea en una asamblea, sea en una relación entre familia, para reconciliar algún problema, ha permitido preservar nuestra cultura, porque no se ha perdido, a pesar de tanta influencia que se tiene del exterior, tanto a través de las propias autoridades, desafortunadamente tenemos autoridades negativas, nefastas, pero uno percibe eso, pero trata de no involucrarse con este tipo de gente, y lo mismo, cómo se llega a influenciar por los diferentes medios, después también de que imponen cierta cultura a la cual no estamos acostumbrados, pero tratan de modificar nuestro modo de vida, porque por ejemplo, aquí, por tratar de cambiar a la gente y convencerla en el sentido de que se dé una autorización, un visto bueno para la explotación minera, la empresa da regalos, da despensas, con tal de deformar a la familia, ilusionarla de algo, o por solucionar algún problema de la comunidad, que hay que arreglar una calle, ellos dan la aportación económica, incluso pagan por el trabajo, ya no se hace el trabajo colectivo, como está acostumbrada la gente, entonces esas cosas van influyendo a que se deforme nuestra gente, pero afortunadamente creo que aún conservamos nuestra propia cultura, y ese es un trabajo que tenemos que seguir realizando para seguir preservando nuestra propia cultura, y creo que nuestra propia cultura no es tan negativa, no pasa, sino ha sido comunitaria, y se han visto los beneficios que se tienen dentro de la comunidad y dentro de cada familia, entonces nosotros en unidad entre las comunidades, porque es la fuerza que nosotros tenemos y tenemos que seguir demostrando, pero también tenemos que demostrar los daños que nos va a causar este proyecto minero, y por eso se tuvo que hacer la petición de realizar un estudio, un diagnóstico ambiental, que sepan qué recursos tenemos, y con la llegada de este proyecto, las consecuencias que se han visto en otros lugares, entonces no es porque inventemos, sino que se instala, qué es lo que ocasiona, comenzando con la desbastación de la naturaleza, de la tierra, toda la contaminación, con las explosiones que se volatizan, los metales pesados, en fin, toda una serie de daños que causan nuestro medio ambiente, a nuestra tierra, a nuestra agua, a nuestro clima, entonces, con esos datos, nosotros nos estamos protegiendo, y afortunadamente, la autoridad, nos hizo caso, y de ese modo, estamos deteniendo, porque no hemos logrado, la cancelación, tenemos la meta de lograr la cancelación. ¿Se ha suspendido temporalmente? Sí, porque no les autorizan los permisos, necesitan los permisos, entonces, con la información que nosotros estamos dando, no le permiten autorizar por el daño que va a ocasionar, ¿sí? Pero los permisos están ahí, aquí esperan las condiciones de las autoridades que se llegan a corromper, ese ha sido el problema casi de siempre, de las autoridades, a las autoridades, desafortunadamente, no todas están al servicio y protección del pueblo, ¿sí? Entonces, los corrompen, eso es lo que se ha visto, y nosotros hemos visto desde la implantación de las leyes, digamos, en este caso, hay una ley minera, en donde le dan la preferencia a la explotación minera, la utilizan, que dicen que es una utilidad pública para beneficio de las comunidades y cuál utilidad pública, o sea, todo lo que se genera ahí de riqueza, es para la empresa, no para la comunidad. Está, pues difícil, pues, pero si no se hace el intento, pues no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces, pero sí, es otra etapa que estamos nosotros trabajando para que podamos impedir este proyecto minero, ¿no? Porque no queremos aquí el daño que estamos viendo en muchos de los lugares donde hay explotación minera, las causas que estamos allá, ya vamos de salida, sino para las futuras generaciones, no para que las generaciones se conserven, nuestro medio ambiente se conserve, porque la naturaleza es la que nos da vida y tenemos que cuidar a nuestra madre naturaleza, ¿sí? Porque esa es la fuente de vida que tenemos y ese es el desconocimiento que tienen las autoridades y las empresas porque ellos nada más ven el signo de peso, ¿sí? Y no ven el cuidado de la vida, el bienestar común debe de existir, entonces, por eso, nosotros seguimos defendiendo nuestro territorio, seguimos defendiendo nuestros recursos naturales porque forman parte de vida de nosotros y para las futuras generaciones, pues. Y ahorita lo fuerte del movimiento es lograr la modificación de la ley del agua anterior y se está presentando una iniciativa de ley por parte de la sociedad civil o de los pueblos, ¿sí? Y entonces es la la tendencia que que se tiene, pues, además de poder socializar las diferentes técnicas de trabajo con el agua para seguir las conservando, ¿sí? Este, se comparte, pero también en relación a la organización propia de la comunidad, fortalecer los comités de los sistemas de agua comunitaria para que no sean controlados por la autoridad, sino que sea controlado por la propia comunidad esos sistemas de agua. Y como ahorita no se ha logrado de que se tome en cuenta la iniciativa de ley, esta iniciativa se tuvo hace diez años más o menos, metimos la iniciativa aquí para meter o que se tome en cuenta una ley dentro del Congreso de diputados o de senadores, quienes proponen las leyes vienen siendo los senadores, los diputados y el ejecutivo. Por parte de la sociedad civil no, sino, o si hay alternativa que pueda presentar siempre y cuando reúna una cantidad de firmas de los ciudadanos que están registrados electoralmente, hay un porcentaje, en nuestro caso nos pidieron más de 250 mil firmas y es un trabajo que hicimos y logramos tener, rebasamos la cantidad y ya fue la forma en que se logró que se metiera al Congreso para que tomaran en cuenta esta iniciativa y no recuerdo bien el significado de las siglas con agua de su Comisión Nacional del Agua, Agua Sigla. La vi justo saliendo de Ciudad de México creo que vi el edificio de la... Ahí está, en la salida cerca de la universidad ahí está ese edificio y ahí como saben que las protestas están a veces ahora que regresas pasan por ahí y observas está bien protegido le pusieron unos barrotes no sé para que no no pueda uno malestar o entrar ahí ese edificio entonces es una institución corrompida pues pero legalmente está reconocida es la que administra la que autoriza las concesiones y no se sabe cómo están las concesiones bueno de alguna manera se ha logrado saber que la cantidad de concesiones que hay de agua el 70% del agua en nuestro país las concesiones están en poder de la iniciativa privada de los empresarios solamente el 30% del agua es para las comunidades cuando nosotros somos los verdaderos dueños de este territorio somos de este país de esta nación y a nosotros nos corresponden todos los recursos todos los elementos que hay en nuestro territorio entonces cómo es posible que nosotros los verdaderos dueños no tengamos acceso pero aparte de que no nos autorizan quien dirige lo administra es esta identidad que no es gente del pueblo que esté administrando y que esté viendo los problemas para dar solución es gente impuesta y que está dependiendo de lo que necesiten las empresas no lo que necesiten los pueblos entonces es una contradicción pues esta institución que debería de estar al servicio de los pueblos ¿no? y por eso no quieren modificar se ha insistido mucho y dijeron que ya lo iban a tomar en cuenta para que se autorizara esta ley pero mañosamente otros deputados insertaron vuelven a insertar si no toda parte de la ley anterior y que sigue beneficiándose la iniciativa privada entonces nosotros no queremos eso y a lo mejor va a haber movilizaciones por ese sentido porque ahorita creo que ya en todo el mundo hay crisis del agua ¿no? pero aquí se está viendo se está agudizando más porque ya hay más necesidad del agua en las comunidades en las poblaciones entonces si no se da una buena resolución lo más seguro es que haya movilización protesta por esta situación ¿no?